El entrenador André Villas-Boas considera que Portugal tiene posibilidades en el Mundial de Rusia, esto por no estar entre los favoritos y por tener al mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo, dijo el portugués en Cisjordania, donde acudió a un centro deportivo durante una visita privada. Nuestra ambición es que estemos ahí en los últimos cuatro, que es lo que dignifica nuestro equipo, dignifica también a Cristiano, que es el mejor jugador del mundo. El hasta hace poco entrenador del Shanghai chino cree que el fútbol en Portugal está motivando a muchos jóvenes. Es muy importante para nosotros haber ganado ese europeo y eso nos dará otros 20 años de una generación fuerte. Sin embargo, también lamentó que se esté perdiendo la tradición de jugar al fútbol en la calle, algo que considero muy útil para perfeccionar la técnica. El entrenador luso espera que Neymar llegue a Rusia. Esperemos que sí, porque cuanto más jugadores geniales hay en el Mundial, mejor para los espectadores y Neymar es uno de esos jugadores que tiene que estar. Preguntado sobre su propio futuro, Villas-Boas señaló que no tiene prisa y que quiere elegir algo que le ilusione. Cuestionado sobre si trabajaría en España, dijo que felizmente para él hay posibilidades de que ocurra, aunque hay que esperar a ver lo que pasa en el mercado de entrenadores. Gracias. Gracias. Gracias.